El mandatario de los barranqueños se pronunció sobre la situación que viven los residentes de la vereda Los Laureles en el corregimiento del centro. El HASH afirma que existen incumplimientos por parte de los contratistas encargados de llevar a cabo las obras de pavimentación de las vías. Le pedimos a la gobernación de Santander hacer todo lo necesario para que sus obras en Barranca Bermeja continúen. Hoy desafortunadamente tenemos problemas con el contratista que ellos tienen en la vereda Los Laureles y en otros puntos de la ciudad para que cumplan los contratos, para que ejerzan las acciones legales en caso de incumplimiento por parte de ellos y que estas obras que con tanto esfuerzo gestionaron los recursos a través de la gobernación, pues que sus contratistas le cumplan a la ciudad. Finalmente se espera que la gobernación de Santander tome cartas en el asunto con respecto a los contratistas encargados de ejecutar las obras en Barranca Bermeja para que se reanuden y puedan completarse.